La alegría de vivir es la razón de existir De todos aquellos locos que no queremos sufrir A pesar de los enojos, miro al brillo de tus ojos Y me harto de reír La alegría de vivir nos da toda la esperanza Equilibria la balanza y la tristeza llega a su fin Con tan solo una mirada, con tan solo una palabra Me da fuerza para seguir